Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6 y 30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Comunicado de Colombia sobre libertad de Leopoldo López tensa a relaciones con Venezuela. Gobierno de Maduro dice que podría significar un retroceso. Carmen Andrés Regifo tiene más información desde Caracas. Denuncian que el presidente Nicolás Maduro ha gastado más de 1.680.000 dólares en sus viajes. En 27 días del mes de enero, solo ha estado nueve de ellos en Venezuela. Como malintencionada calificó el presidente Juan Manuel Santos la carta del Procurador General de la Nación, en la que asegura que en La Habana se está negociando la hegemonía de la fuerza pública. Toda la información desde París. La ciudad de Nueva York retoma poco a poco la normalidad después del paso de la tormenta invernal. El noreste de Estados Unidos salió bien librado de la tormenta invernal. Juno se registraron vientos huracanados, inundaciones y acumulación de hasta 30 centímetros de nieve. Comenzamos con noticias de Venezuela, donde se ha desatado un nuevo motivo de tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y su vecino Juan Manuel Santos, por cuenta de la posición de Bogotá frente a la situación del líder opositor Leopoldo López. En la capital venezolana, Carmen Andrea Rengifo tiene todos los detalles. Carmen, es tu hora. Hola, muy buenas tardes. Pues no pasaron más de 12 horas desde que se emitió un comunicado por parte de la Cancillería colombiana en el que se quejaba por el trato que le dieron al expresidente Andrés Pastrana y lo que más sorprendió es que se pidió la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, es la primera vez que lo había pedido Colombia, para que Venezuela respondiera de inmediato. El gobierno del presidente Nicolás Maduro llamó complaciente e irrespetuosa a Colombia y a la Canciller María Ángela Holguín y dijo que no tienen por qué solicitar la liberación de una persona que está presa por querer derrocar al presidente Nicolás Maduro. El comunicado de la Cancillería colombiana es sin duda el más duro frente a la crisis del vecino país. En anteriores referencias solo había pedido procesos justos y transparencia. Hoy pide la libertad de líderes políticos. Esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible. Yo creo que Colombia y en especial el presidente Santos pues está cambiando en su estrategia geopolítica frente a Venezuela, está dando un paso audaz de acuerdo a lo que ha venido pidiendo la OEA y países europeos y seguramente está jugando dentro de un nuevo contexto internacional. Y es que el comunicado por lo menos genera preocupaciones y roces diplomáticos, así respondió la Cancillería venezolana. Lamentamos que la Cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo que constituyó un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales. La reacción de Colombia a los ojos del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso es una señal de que el proceso de paz, por el que muchos decían había prudencia frente a Venezuela, ya camina por sí solo. El proceso de paz está maduro, que este no es rehén inclusive para que se trate mal a un expresidente o las libertades de cualquier colombiano. En el comunicado de la Cancillería colombiana también se pidió un trato digno para el expresidente Andrés Pastrana, al que no se le permitió visitar al líder opositor Leopoldo López, lo que el gobierno venezolano calificó como un gesto inamistoso. Y otra noticia también que ha llamado la atención aquí en Venezuela tiene que ver con las acusaciones que supuestamente le haría una persona que fue anillo de seguridad del extinto presidente Hugo Chávez y que sería muy cercano también al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Habría hablado con las autoridades de Estados Unidos y estaría supuestamente delatando al diputado chavista Diosdado Cabello, hablando de supuestos vínculos que él ha tenido con el narcotráfico. El diario español ABC sorprendió a la opinión pública principalmente latinoamericana con la publicación de una noticia que asegura que el jefe de seguridad del número 2 chavista deserta a Estados Unidos y le acusa de narcotráfico. Según la información que maneja este periódico español, en la investigación abierta por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, Limcy Salazar, quien hasta su salida de Caracas en diciembre pasado era el jefe de seguridad de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea de Venezuela, denuncia que dicho político es el cabecilla del cartel de los soles y, por tanto, operador del narcoestado en que Chávez convirtió a Venezuela. Según la información de Salazar difundida por ABC, Cuba estaría involucrada en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico que parten desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Esta droga sería producida por el grupo terrorista de las FARC en Colombia y llevada a sus puntos de destino por cárteles principalmente mexicanos. Es una información que está más que contrastada y además nosotros tenemos una larguísima trayectoria por la cual nuestras informaciones no son falsas, están muy contrastadas. El testimonio del que fue jefe de seguridad de Diosdado Cabello ratifica, según la noticia publicada por ABC, muchos de los datos que aportó en su momento a la DEA Eladio Aponte, que fue jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Venezuela y quien ahora también está en los Estados Unidos como testigo protegido. Yo creo que el señor Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea de Venezuela, con toda seguridad, tendrá toda la inmunidad que allí el régimen bolivariano ahora mismo le puede otorgar. En la información también se vincula al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, y a José David Cabello, superintendente de la Agencia Tributaria y Aduanera de Venezuela, y ministro de Industrias. Este último sería el responsable de manejar las finanzas del cártel de Soles, dirigido supuestamente por Diosdado Cabello. El chavismo ha rechazado estas supuestas declaraciones que se han entregado por parte del capitán de Corbetta, anillo de seguridad de Chávez y de Diosdado Cabello. Y el mismo presidente de la Asamblea, a través de su cuenta Twitter, ha dicho que cada vez que lo acusan o lo señalan de algo, pues simplemente lo fortalecen mucho más. Nosotros vamos a quedar atentos a toda la información desde Caracas. Regreso con ustedes. Buenas tardes. Claro que sí, Carmen. Gracias. Buenas tardes. También están muy tensas las relaciones entre el presidente Santos y el procurador general de Colombia. Desde Francia, el jefe del estado dio una dura respuesta, mensaje del Ministerio Público, en los que asegura que en La Habana se está negociando la estructura de las Fuerzas Armadas. Y recién en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a Francia, Juan Carlos Sosa. Juan Carlos, es tu hora. Muy buenas tardes. Los saludos desde París. El presidente Juan Manuel Santos, antes de culminar su visita oficial, aseguró que el procurador general de la nación, a través de una carta, muestra su malintención con el tema del proceso de paz. Dijo que en este momento no se está negociando la hegemonía de la Fuerza Pública en La Habana y además dejó claro que en ningún momento se le está entregando a las FARC autoridad sobre la policía o sobre las fuerzas militares. No estamos negociando la Fuerza Pública en La Habana. Esa ha sido una posición tajante y que la propia procuraduría diga hoy en un comunicado que eso es cierto, me parece que eso es malintencionado y yo rechazo ese comportamiento de la procuraduría. Y que en Colombia los enemigos de la paz, los enemigos del proceso acudan a esas interpretaciones malévolas para atacar el proceso de paz. En su respuesta, el jefe de Estado también hizo una explicación de cuáles serían las funciones de los desmovilizados en caso de que se firme el proceso de paz. ¿Cómo entrarían en ese esquema de la policía rural? Por ejemplo, los desmovilizados pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo bajo el control y el dominio de la policía. Desmintió versiones que se han hecho a través de la oposición que aseguran que un guerrillero podría ser director de la Policía Nacional. Han llegado a decir, inclusive, que la policía va a ser conducida por un comandante guerrillero. ¿A quién diablo se le puede ocurrir que uno va a negociar semejante despropósito? Pero lo dicen, lo dicen sin ninguna vergüenza. El presidente Juan Manuel Santos, finalizando esta rueda de prensa, insistió en que la fuerza pública es autónoma y ni siquiera se ha pensado hablar de ella en la mesa de negociación. Esta es la información que se genera desde París. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Gracias por la información. Y desde Cuba, las FARC negaron que la iniciativa de involucrar a desmovilizados en una policía rural haya sido tema en la mesa el proceso de paz. Se pronunció negociador de las FARC, Iván Márquez, a través de su cuenta de Twitter, abro comillas, ¿de qué policía rural están hablando? ¿Para qué votar corriente sobre un asunto que jamás se ha planteado en la mesa? Cierro comillas. El director de la Policía Colombiana también habló de la posible integración de desmovilizados a la policía rural. El señor presidente ya ha dicho que se van a recibir desmovilizados. Eso no se ha considerado. Eso hay que mirarlo dentro de un contexto muy serio, más que especulativo en este momento. Es decir, que hasta el momento no le han consultado nada de ese tema. Es decir, hasta el momento eso es una idea que se está madurando. Es una idea que bajo ninguna circunstancia lo podemos dar por un hecho. Hay que darle tiempo al tiempo. Y ahora nos trasladamos a Estados Unidos. Nueva York y otros seis estados soportan el paso de la poderosa tormenta junio. Aunque sus efectos no fueron tan devastadores en la Gran Manzana, sigue paralizada por la nieve y las bajas temperaturas. Carlos Guillén tiene más detalles. Carlos Estúbal. Hola, muy buenas tardes. Con el paso de las horas la ciudad de Nueva York está retomando su normalidad. Pueden ver a mis espaldas el paso de los vehículos automotores que ya están obviamente teniendo su ritmo normal. Toda vez que a las 8 de la mañana el gobernador Andrew Cuomo levantó la prohibición de usar calles y avenidas. También desde las 9 el sistema de transporte subterráneo está tomando la normalidad pero sigue teniendo retrasos en cada una de sus estaciones. Escuchemos las palabras del alcalde Bill de Blas en una conferencia de prensa que dio a mediodía el día de hoy. Creo que fue una decisión acertada prepararnos para lo peor pero de nuevo estoy seguro de que habrá una revisión completa para ver qué es lo que podemos aprender de esto y así ayudarnos a pensar de otra manera para hacer las cosas mejor en el futuro. Y bien, muchos de los residentes de la ciudad de Nueva York consideran que el alcalde Billy Blasio quizás exageró un poco en lo que fueron estas medidas preventivas pero el propio alcalde pues indicaba que era mejor prevenir que lamentar en estos casos. Obviamente se trata de vidas humanas las que se salvaron el día de hoy. Poco a poco el clima se está mejorando. Esta mañana amanecíamos con 6 grados bajo cero. A esta hora estamos a un grado por encima del índice de congelación y por ello es que se está derritiendo la nieve. Con esta información yo me despido. Volvemos con ustedes a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gracias. Y como consecuencia de la fuerte tormenta que afecta a todo el noreste de Estados Unidos miles de vuelos han sido cancelados desde y hacia las principales ciudades de la región. En Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, es tu hora. Muy buenas tardes. Cero grados centígrados de temperatura pero una sensación térmica de dos bajo cero. Lo que se preveía era tan grave que ocho de los doce estados que estarían afectados por esta tormenta junio se declararon en emergencia. 58 millones de personas estaban en riesgo por eso las autoridades implantaron severas medidas de prevención que al final ayudaron a evitar el caos en ciudades tan importantes como Washington, Boston o Nueva York. La tormenta invernal junio impactó con intensidad a los estados de Massachusetts y Connecticut. Allí se registró una acumulación de 60 centímetros de nieve, ráfagas de vientos de hasta 120 kilómetros por hora e inundaciones costeras con olas de hasta 6 metros de altura. La tormenta no me ha afectado mucho. Aquí en la capital no estuvo tan mal como en Boston o Nueva York. La que había sido calificada como una tormenta monstruosa obligó a la cancelación de 7,700 vuelos cuyo origen o destino era el noreste de los Estados Unidos. Siempre guardo comida extra y tengo un kit de emergencia a la mano. Se restringió el transporte en carro, metro y tren dentro de las ciudades y en vías interestatales. Aeropuertos y calles estaban vacías. Por los vientos huracanados la visibilidad era cero y en algunas zonas hubo cortes de energía. Los colegios y universidades del área suspendieron clases y la gente se resguardó en sus casas con provisiones de agua y comida para tres días. Estuve hablando con amigos en Boston y la están pasando muy mal. Hubo mucha nieve. Era de tal magnitud la tormenta que cada estado tenía disponible en promedio 200 mil toneladas de sal y cientos de camiones para despejar la nieve. La tormenta invernal Juno dejó en promedio una acumulación de 30 centímetros de nieve en la tercera parte de lo que estaba proyectado. Esto es de Washington. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias. En Washington, 70 años del fin del horror. Sobrevivientes judíos del campo de exterminio de Auschwitz llegaron hasta Polonia para conmemorar la fecha en la que el Ejército Rojo los liberó de los nazis. Una conmemoración que recordó el dolor pero a la vez la felicidad por el fin de un tortuoso cautiverio. Hace 70 años el Ejército Rojo abrió las puertas de Auschwitz el complejo de campos de concentración en el que se vivió el horror nazi. En los honores a más de un millón 100 mil víctimas acudieron varios mandatarios al igual que sobrevivientes. Los mensajes fueron para que jamás en el mundo se repita una tragedia similar. El Papa Francisco se unió al sentimiento en la red social Twitter. Auschwitz es un grito de dolor que en ese gran sufrimiento está pidiendo un futuro de respeto, de paz y de encuentro entre los pueblos. El presidente ruso Vladimir Putin el gran ausente dijo que Polonia no lo invitó. Muchos aseguraron que el Ejército Rojo en la época estaba compuesto por soviéticos que no pertenecían a la actual Rusia sino a otros territorios de la Unión Socialista. Emergencia en el norte de Bogotá un trabajador de un edificio en construcción recibió una descarga eléctrica cuando adelantaba labores en una grúa a 38 metros de altura. El patrullero del aire RCN logró estas imágenes en el momento en rescate adelantado por el cuerpo de bomberos. El obrero fue trasladado de inmediato a un hospital. Y los primos Nule protagonistas de uno de los escándalos más sonados de Colombia fueron condenados nuevamente esta vez a ocho años y medio de cárcel por el robo a Bogotá dentro del carrusel de la contratación. Según la Fiscalía en tres contratos entre ellos la construcción de Transmilenio en la 26 los Nules se quedaron con medio billón de pesos. muy bien una pausa y cuando regresemos los atentados y las nuevas advertencias del grupo terrorista Estado Islámico y toda la información deportiva ya les contamos. Acto terrorista en Libia un carro bomba accionado por yihadistas explotó frente a un hotel en Tripoli nueve personas murieron cinco de ellas son extranjeros un grupo obligado al Estado Islámico se adjudicó los hechos. Otro ultimátum del Estado Islámico los yihadistas dijeron que en un plazo de 24 horas ejecutarán al periodista japonés Kenji Gotos y las autoridades jordanas no liberan a la terrorista iraquí Yahida al-Rishaoui. Hola, muy buenas tardes bienvenidos a toda la información deportiva después de ratificar la sanción para el Barcelona por actos irregulares en el contrato de menores de edad la FIFA ahora investiga por la misma causa al Real Madrid el equipo blanco reúne documentación para justificar contratos de 50 jóvenes No ha pasado una semana desde la llegada del noruego Martin Odegaard el jovencito de 16 años que se ganaría unos 500 millones de pesos al mes cuando la FIFA ya le envió un anuncio al Real Madrid El máximo organismo del fútbol inició una investigación preliminar al campeón de Europa por el supuesto mal manejo en la contratación de menores de edad el mismo proceso que dejó sin posibilidades al Barcelona de fichar algún jugador hasta 2016 Desde el Bernabéu y las oficinas del Madrid un aire de orgullo salió a respaldar la decisión de la comisión de la FIFA para hacer más transparente la investigación pero mientras haya vía libre Real Madrid seguirá exhibiendo sus millones y su poder el brasileño Lucas Silva es la última pieza que exhibió para romper la fría maldición de las contrataciones de invierno a las que nunca las ha acompañado el éxito Después de una muy buena actuación en el Tour de San Luis en Argentina el equipo Colombia-Manzana postó un regreso al país Los ciclistas demostraron gran destreza en los embalajes como Fernando Gaviria quien consiguió dos victorias de etapa Aunque su nombre y su apellido se pronunciaron con fuerza en dos campeonatos del mundo en pista y en los bolivarianos y panamericanos de ruta en el Tour de San Luis Fernando Gaviria se hizo tan inolvidable como imbatible en dos etapas hasta para el mejor velocista del mundo Pues es demasiado satisfactorio y más que las dos etapas es a quien se las ganamos se las ganamos para mí al mejor sprinter del mundo entonces es demasiado satisfactorio y dan ganas de seguir adelante A Cavendish lo vio ganar ocho veces en el Tour de Francia por eso vencerlo en el embalaje lo ubican en la élite del ciclismo al lado de Rigober Turán y Nairo Quintana Logramos conseguir nuevos títulos en un ciclismo nuevo un ciclismo que no era normal para nosotros que era ganar embalando Tiene 20 años de edad pero en su mente y sus piernas guarda la experiencia y fortaleza suficiente para seguir figurando en el mundo de las bielas Viene en un mes el campeonato del mundo en París y luego un breve descanso para seguir la temporada acá en Colombia La revelación del ciclismo colombiano regresó a Medellín con propuestas de equipos internacionales y con las expectativas que merece crear un grande Va muy bien y ojalá siga así porque yo creo que va a ser grande Orgullo para Colombia Muy bien Tomás Berdich dio la gran sorpresa a la abierta de Australia al eliminar al español Rafael Nadal El tenista checo rompió una racha de 17 derrotas consecutivas con el ex número uno del mundo y en sets corridos avanzó a semifinales en Melbourne Berdich necesitó dos horas y 17 minutos con parciales de 6-2-6-0 y un tiebreak de 8-6 para jugar ante Andy Murray El escocés a su vez eliminó a la revelación australiana de 19 años Nick Kyrgios Y es incierto el futuro de Kobe Bryant quien mañana será operado del hombro derecho El ídolo de los Lakers sufrió un desgarro en un manguito rotador y a los 36 años deberá decidir si regresa a las canchas La incapacidad será de 6 meses y a Bryant le queda una temporada en Los Ángeles que le significará un contrato de 25 millones de dólares Y uno de los atractivos del Super Bowl siempre serán los comerciales Pues bien hay uno que está causando polémica en redes sociales porque en Estados Unidos lo consideran demasiado sexista por favor juguen juzguen ustedes ¿Ustedes juzgarán? Un perro y un gato son sensaciones en las redes sociales el video muestra a un felino que por goloso quedó atrapado en un vaso plástico Otra mascota amiga al ver el desespero del minino acudió en su ayuda y logró salvarlo del aprieto a su manera el gato le agradeció su noble gesto Y ovejas patriotas en Australia en el día de la fiesta nacional su pastor celebró formando una bandera con ellas y la expresión con la que se identifica esta nación de Oceanía lo logró usando alimento las ovejas comieron cebada y de paso brindaron un bello espectáculo captado desde el año Muy bien hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele es tu hora es nuestra hora feliz noche para todos gracias por acompañarnos que nos vemos en el año que nos vemos en el año